Frente Amplio por México, después de que recordará la semana pasada hubo inconformidades de los dos perredistas que buscaban competir en la selección del candidato presidencial del Frente Amplio, Miguel Ángel Mancera, Silvano Aureoles, que mencionaban que no estaban conformes del todo con la forma en que se habían contabilizado sus firmas. Jesús Zambrano dice, nos mantenemos en este proyecto político, en la línea se encuentra Silvano Aureoles, a quien le agradezco mucho que me tome la comunicación. ¿Cómo estás, Silvano? Buenas tardes. Bien, Azucena, qué gusto, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de saludarte. Gracias, Silvano. ¿Van con lo que dice Jesús Zambrano el sábado, con lo que dijo el sábado? A ver, Azucena, preciso, el jueves 10, después de la chicanada ahí del comité organizador, porque no es entendible que a las 12 de la noche del martes 8, me notifiquen a mí como aspirante, Silvano Aureoles consiguió o sumó 290 mil simpatías. Sí. Luego, el miércoles 9, en la reunión del comité organizador y el responsable técnico de la plataforma, dice que porque rebasé en varias entidades la cifra máxima permitida en la convocatoria, me quedan 190 mil simpatías. Y luego, dos horas después, dice que siempre no, que no pasamos, porque hay inconsistencias. Entonces, le dije, a ver, no, así no, así no es esta cosa. O sea, actuará bien, porque si no, parece que Mancera y yo somos unos mentirosos tramposos. Y eso no se lo voy a aceptar nunca, porque la gente se fletó, trabajó, hizo noche y día, porque además la jodida plataforma, Azucena, tú recordarás, empezó a funcionar seis días después. Y nunca se resolvieron las dificultades técnicas, y ahora me salen muy puros estos de la plataforma o quien sea. Entonces, les dije, no, así no. Me aclaran el tema y, por lo tanto, le propongo a la dirigencia nacional de mi partido que haga una pausa en el comité organizador. Nunca dijimos del frente, por eso, en la convocatoria, Digo, en la conferencia de prensa del jueves 10, Zambrano dijo con mucha claridad, hacemos una pausa en nuestra participación en el comité organizador. No nos salimos del frente, porque no hay que salirse del frente por eso. Así que el mensaje de Zambrano del sábado, pues es consecuente con lo que dijo el jueves. Estamos en el frente. ¿Y usted lo acompaña? ¿Está de acuerdo con que siga en el frente? Claro, lo que queremos es que aclaren que lo que pasó con esta determinación de última hora, de un plumazo, es decir, eso no lo pasan. Y no es porque saquen a Silvano. A mí no, eso no es el tema. O a Mancera, creo que tampoco es su postura. Si no sacan al PRD y le quitan contenido o esencia al frente. Bien, bien. Será de acuerdo conmigo que si no está el PRD en el frente, pues... Sí, hubo por ahí una falla de estrategia política, ¿no? Evidentemente, pero bueno, pues... Un error muy grave del comité organizador, tampoco generalizo, de haber tomado los datos del responsable técnico de la plataforma. Porque mira, dice que hay inconsistencias en la clave. La jodida plataforma nunca te va a aceptar que ingreses si está mal aclare. Dos, tampoco te va a aceptar si está mal la fotografía. Que no salgan con eso. Entonces, que se aclaren las cosas y vamos para adelante. Ahora yo les propuse reunión de la Comisión Política del Partido, Consejo Nacional, y que decidan qué hacer. Yo soy hombre formado en la izquierda. ¿Por qué el PRD vaya solo, se separa del frente, o van con el frente, Silvano? Yo soy un hombre formado en la izquierda, Azucena. Soy de colectivos, soy de decisiones colectivas. Y si mi partido decide que vamos solos, vamos solos. Bien. Si hay que ir en el frente, vamos en el frente. Lo que no puede seguir pasando es que te maltraten, te excluyan. Bueno, de verdad, no tiene sentido eso que hacen. Bueno, pues vamos a estar atentos, Silvano. Por lo que entiendo, no le han clarificado cómo se dieron las cosas. Supongo que lo harán en los próximos días. Yo creo que entre hoy y mañana se clarifica. En una prima revisión me regresaron 40 mil simpatías. Y eso le espera en virtud de la solicitud que hice y mi recurso que presenté en la instancia intrapartidaria el día de allá. Bueno, pues estaremos pendientes mañana o pasado mañana, Silvano. Bueno, gracias de nuevo. Buenas tardes. Abrazo, Azucena. Muchas gracias a ti. Gracias.